Yo, Farid Natuz, me autocritico. Yo participé de la decisión, consideré que era apropiada, consideré que en el combate al patriarcado había que hacer un equilibrio entre hombres y mujeres, pero creo que más práctico era vivir con el patriarcado y, por ejemplo, haber dado cuatro días a mujeres y dos días a hombres. Pues la realidad del patriarcado tiene que desaparecer, pero estamos en medio de la epidemia y hay que sobrevivir con él. Y yo, en lo personal, creo que me equivoqué y que debí haber sugerido cuatro días para mujeres y dos días para hombres que reflejan la situación de opresión al presente de las mujeres en una sociedad patriarcal como la que vivimos. Ese es un error que yo, digamos, yo la prioridad que establecí es que queremos igualdad, no podemos reforzar el patriarcado dando más vías para las mujeres que para hombres, pero la realidad lo que muestra es de que el patriarcado se impuso. Entonces tenemos de que, por más que hay tres días para mujeres y tres días para hombres, los hombres se iban a perder el tiempo y las mujeres es la que efectivamente se encargaban de hacer las compas. ¿Han visto que una persona inteligente se volvió estúpida por el fundamentalismo? Tulio Loza decía el comunismo es fundamental, una fundamental. Entonces, Matuk sabe sumar, restar, dividir, matemáticamente debe tener su IQ, pero la ideología lo vuelve idiota. ¡Mire la estupidez que ha dicho! O sea, queríamos vencer al patriarcado. Farid, ¿quién tiene más fuerza para cargar una bolsa, tú o tu mamá? Farid, si tu mamá vive, como la mía, debe tener la edad parcial de la mía. ¿No? Ponte a pensar que tu mamá tenga que subir un cerro con ocho kilos de comida. ¿Cómo hace la señora? La señora te hubiera llamado a ti, pues, por el patriarcado, para que carguen la bolsa, pues, hijito. El común de los mototaxistas son chicos hombres. Hay que vencer el patriarcado y los pecados. Pero esa es la... Así como de Belagón detenía esa agenda de decir que los trans y los travestis salgan los dos días. Y Morán aflojó. Y el presidente de la conferencia, ¡ay, ya, ok! Que salgan los dos días. Eso era lo importante. Eso era lo sustantivo. Lo sustantivo acá, lo importante es que no tenemos pruebas. No tenemos respiradores. Los médicos están mal pagados. No le pagan a las tercerizados. Los médicos del MinSA y de Salud, si se quejan, los votan. Este gobierno compró mal las pruebas. Ese es responsabilidad de Vizcarra y la señora Inostrosa, a la que le han premiado siendo asesores, morán para callarle la boca. Este gobierno está mintiendo y ocultando información. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.